Bienvenidos al concurso Reina de la Escuela 2024. ¿Quieren saber quién se llevará la corona? ¿Alguien podrá esclipsar a la reina de todos los tiempos, Skyler? Por supuesto que no. ¡Ah, lo logramos! Tiffany, tu turno. Oh, tal vez no deberíamos. Deberíamos, puedes hacerlo. ¡Anímate! ¡Oh, hola! ¿Quién te crees que eres? ¿Tratas de competir con nosotras? ¡Perdedora! No los escucho, Steph. Tenemos que salvar a la pobrecita. ¿Los escuchaste reírse de mí? Fue como una pesadilla y hecha realidad. Tenemos que ayudarla. Mira, son unos groseros. No tienen idea. ¡Ew! No saben qué chica tan genial eres. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Ah? ¿Una perdedora? ¿Ya ven? Calma, solo mantén la calma. Debemos volver hermosa. Primero hay que deshacernos de tus brackets. Aguarda. ¡Eres libre! ¡Sí! Esto es mucho mejor. Eso no es bueno. Protector bucal, blanqueador de dientes. ¿Es la solución? ¡Ah! ¡Tus colmillos! Parece que no podemos prescindir a la doctora Skyler aquí. Bueno, no llores. Fuera de mi camino, chicas. Mi medicina especial ayudará. Esto va a ser un espectáculo. Muy bien, aquí tienes. Solo tienes que tragártelo. Gracias, doctora. ¡Oh, oh! ¡Santos unicornios! ¡Ah! ¡Qué apariencia! Parezco una morsa. ¿Qué significa esto? No tengo idea. Seguro es un efecto secundario. ¡Adiós, perdedoras! ¿Saben qué? Tengo una lima de uñas. Tendrás que tener algo de paciencia. Solo un poco más. Casi está listo. ¿Ah, sí? ¿Se ve genial? ¡Abril, hiciste magia! ¿Estás feliz? No durará. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Chocolate? Stephanie, ¿qué le pasó a tu cara? ¿Quieren un pedazo? ¡Claro que no! ¡Sin chocolate! Limpiemos todo el exceso. ¡Oh, qué horror! ¡Yuuh! ¡Fluffy, por aquí! Hola, amigo. Necesito tu ayuda. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, muchas gracias! ¡Ahí tienes! Una apariencia completamente diferente. ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Estoy llena de belleza! ¡Chicas, bailen conmigo! ¡Uh! ¡Wow! ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Oh, esto no! ¡Rompí mis lentes! Olvídate de ellos. ¿Hay algo mejor? ¡Lentes de vampiro! Seguro que te encantará. ¡Ups! ¡Wow! ¡Puedo verlo todo! ¡Wow! ¡Eso está mejor! ¡Vamos al espejo! ¿Y bien, qué te parece? ¡Tengo bigote! Debe haber algo... ¡Oh! ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Oh, sí! ¡Cera! ¡Es lo que necesitamos! Derretimos los granos y los mezclamos. ¡Oye, Tiffany! ¿Lista? No tengo elección. Me temo que no será tan rápido. Confía en nosotras. Todo va a estar bien. ¡Adiós, pelo! ¡Echú! ¡Eso sí que está suave! ¿Qué te pasa en las uñas? ¡Ew! No, no te dejaremos salir así. ¡Auch! Esto es malo. ¡Muy malo! El primer paso es un baño de manos. Ahora limpiemos todo. ¡Ajá! Llegué justo a tiempo otra vez. No notaron un robo inofensivo. ¡Vamos, Kyler! ¡Tú puedes! ¡Wow! ¡Qué paleta de colores! ¡También me llevaré esto! ¡Aquí vamos! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Se me rompió la uña! ¡Ayuda! No te asustes. Ahí tienes como nueva. Paso dos. Añadimos esmalte de uñas. Elige un color. ¿Qué? Estaban aquí. Chicos, ¡ayuda! ¿Quién se robó todo el esmalte de uñas? Díganos en los comentarios. Tenemos que pensar en algo. Lo sé. Déjamelo a mí. Este es mi viejo amigo pulpo. ¡Qué lindo! Y tiene tinta. Gracias, amigo. ¡Wow! Eso es gótico. ¡Es cósmico! ¡Genial! Chicas, miren lo que encontré. Las mejores tendencias para el cabello. ¿Qué tal está? Creo que te quedará muy bien. Ya. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, ¿con qué empezamos? Tijeras, claro. No tengas miedo, pequeña. Solo bromeaba. Eso es. Exhala. Ahora lo poneremos bien. Tienes suerte de estar en manos de verdaderas profesionales. Vamos a rizarlo. Agregamos un poco de spray. Y ponte los ruleros. Así. Eres muy graciosa. Hora de secarlo. Aquí disfruta. ¿Cuánto tiempo la dejamos? Diez minutos. ¡Vamos! ¡Oh, maravilloso! Subámoslo al máximo. Esto va a estar muy caliente. ¡Wow! ¿Dónde viene el olor a quemado? ¡De mí! Y yo le dije, no salgo con hombres lobo. ¡Ah! ¡Diffany! ¡Ayuda a alguien! ¡Deprisa! ¡Oh, no! No es un peinado. Es una explosión. Inhala. Exhala. Podemos hacerlo. ¡Oh, no se mueve! Adiós, cepillo. ¡Hola, plancha! Te alisaremos en un santiamén. ¡Wow! Estoy emocionada. ¡Oh, oh! ¿Pasa algo? Lo arreglaremos. ¡Iriso durable! ¡Wow! Hora de una lección de maquillaje. Te espero un mundo de descubrimiento asombroso. Necesitamos cinta adeciva. Coloca los tozos de cinta en las esquinas de los ojos. Y un poco de sombra de ojos en un pincel. Y aplícale en el párpado. Este maquillaje de ojos conquistará a cualquiera. No puedo olvidarme de un retocador. El dispositivo perfecto para labios carnosos. Agregamos un tinte sangriento. ¡Qué espeluznante! Chicas, ¿qué haría sin ustedes? Veo que se están divirtiendo. Solo charlábamos. ¡Bingo! El vestido de la competencia. Justo lo que necesito. ¡Oh, el arma de incendio! ¡No, en serio! ¡Ustedes son mágicas! ¡Oh, fuego! Corran. Yo me ocuparé de este vestido. ¡Oh, necesito un pequeño arreglo! ¡Como esto! Y otro corte. ¡Perfecto! ¡Hermoso! Nunca obtendrá mi corona. ¡Skyler, cómo te atreves! ¡Detente! ¡No, es humillante! ¡Te lo mereces! ¡Niña mala! Tiffany, ¡ni vestido! ¡Nunca llegaré a la competencia! ¡De ninguna manera! ¡Ven conmigo! ¿Qué pasa? Pruébate este vestido. ¡Vamos! ¿Cómo se ve? Lo vamos a descubrir. El vestido de Skyler es demasiado grande para mí. Lo siento, pero se ve muy gracioso. No voy a ganar el concurso. Ya veremos. Voy a llamar a la gran prueba. Oh, estoy nerviosa. Yo también. No es mi estilo para nada. ¡Tarán! Bueno, no sé. ¿Qué tal esto? Para ser honesta, terrible. ¡No! Chicas, miren. Parece que perdimos. Este es el indicado. Definitivamente es el vestido. Necesitamos solo los toques finales. ¡Wow! Aretes grandes. Y un cinturón de perlas. ¡Deprisa! Llegueremos tarde. Ahora les mostraré. Y la corona es para... ¡Háganse a un lado! ¡Hola! ¡Wow! Parece que tenemos una nueva reina. ¡Tiffany Myers! ¡No lo permitiré! ¡Skyler! ¡No! ¡Tiffany! ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¿Abril eres tú? ¡Alejense de mí! Todo empezó en un día aburrido y normal. ¡Tyler! ¿Así es? Es él. Mi amor platónico, Tyler Green. Hola a todos. Estoy aquí para invitarlos oficialmente a mi super fiesta. No se permiten, nerds. Oh, estoy bien. Oye, queremos ir a la fiesta. Sí, claro, no pasará. Chicas feas como tú no se permiten. Pero, yo solo... Ve a leer un libro o algo así, nerd. ¡Eso es tan injusto! Les demostraré que cometieron un gran error. Oh, sí. Totalmente iré a la fiesta. Genial. Esa es mi oportunidad. Entonces, así fue que decidí volverme hermosa. Sin embargo, no tenía exactamente ninguna idea de por dónde empezar. Oh, esto es malo. Hoy aprenderemos sobre la división. Oh, esto es emocionante. Específicamente, les enseñaré cómo dividir granos en dos. Permítanme demostrarles. ¡Tarán! De ninguna manera. Yo quiero hacer eso. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Oh, no! Tengo que darme prisa. Tiene que haber una manera de solucionar esto. Parches para granos. Muy bien. ¡Hola! Objetivo adquirido, moviéndose para destruir. ¡Oh, no! Cualquier cosa menos esto. ¡Oh! ¡No! Wow, realmente funcionó. Sin embargo, mi celebración duró poco. Wow, ¿eso es un bigote? No puedo creer que no me haya dado cuenta antes. Vamos, Abril. Tú puedes. No tengas miedo. Yo, Monsieur Pinsa, estoy aquí para ayudar. Esto es un trabajo para mí. ¡Voilà! ¡Oh, no! ¡Es una erupción! ¡Oh! ¡Achú! Esto es simplemente demasiado humillante. ¡Oh, qué asco! Oye, ¿y si yo...? ¡Oh, sí! Cera. Es exactamente lo que necesito. Sigamos adelante y mezclemos bien. Justo así. Vamos, Abril. No puedes dar marcha atrás ahora. ¡Oh! ¡Qué vista tan horripilante! Pero vamos a arreglar eso, ¿verdad, amiga? Bien, es ahora o nunca. ¿Somos los mejores? ¡Oh, sí! ¡Por supuesto que los somos! ¡Oh! Oye, funcionó. Resulta que los cambios de imagen son mucho más difíciles de lo que parecen. ¡Gran día estamos teniendo, ¿no? Así es. ¡Hola, chicos! ¡Vengo con un regalo! ¡Una bomba de ajo característica! ¡Necesitamos ayuda! ¡Encantado de conocerte! ¡Qué olor tan desagradable! Este irrigador dental debería ayudarme con el problema. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Ahora no queda lugar a donde huir! ¡Ja, ja! ¡Ahí estás! ¡Oh, no! ¡No se preocupen, chicos! ¡Ahora están a salvo! Esa sí que es una sonrisa ganadora. Pero no tenía idea que el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¡Así es! ¡Seré totalmente la estrella de la fiesta! ¡Por cierto, mira mi manicura! ¡La manicura, por supuesto! ¡Pero mis uñas son solo... ¡un desastre total! Ya sé. Debería seguir adelante y limarlas. ¡Es tan fácil como eso! ¡Ah, estoy tan enojada! ¿Hola? ¿Seré tu nueva amiga? ¿Qué? ¡No necesito amigas, estúpida! ¡Hola! ¡Sal de aquí! Amigas, no me hagas reír. ¡Oh, cielo! ¡Se rompió! Tal vez la caja de belleza me ayude. Esperemos que funcione. ¡Hora de ponerse a trabajar! Disculpe, señorita. Me gustaría jugar un juego contigo. ¡No! ¡No quiero! ¡Aléjate de mí! Ya vamos. Está casi terminada. ¡Guau! No tenía idea de que podían ir tan bien. ¡Chichi! ¡Guau! ¡Oh! Es una elección tan difícil. Hola a todos. Dígame, ¿qué color debo elegir? ¡Guau! Mira todos esos comentarios. ¡Oh! Esto solo me confundió más. Bueno, vamos con el rosa. Disculpa, ¿puedo tener un momento de tu tiempo? ¿Qué está pasando? Dios mío, necesitamos todas las habilidades para solucionar este desastre. ¿Ves? Te dije que podíamos hacerlo. ¡Guau! Me estoy poniendo cada vez más bonita. Pero siempre hay margen de mejora. ¡Oh! No puedo creerlo. Laurie está demasiado perfecta. Ojalá pudiera ser como ella. Pero mis piernas necesitan trabajo. ¡Oh! Mala suerte. Pero espera. Creo que hay una navaja en la caja. Genial. Solo mirar toda esta maleza. No te preocupes. Yo me encargo. Después de todo, mi espada está afilada. ¡Oh, no! ¿De nuevo? ¿En serio? Pedazo de basura inútil. Necesitaré algo más resistente. Esta depiladora láser funcionará bien. ¿Alguien solicitó una sesión de fotos? Adelante. Mi queso. ¡Suave como la seda! ¡Guau! ¡Es una notificación de Tyler! ¿Qué pasa? La fiesta está en pleno apogeo. Tenemos invitados de toda Guau City. No te lo pierdas y ven. ¡Oh, no! Se me hace tarde. No puedo dejar que me vea así. Es hora de deshacerse de ese estúpido peinado. Ya no soy una niña. Oh, debes estar bromeando. Realmente espero que esto ayude. ¡Vamos! Es mi turno de girarlo. Claro, supongo. Claro, supongo. ¿A las chicas están jugando Twister? ¿Sí quieres unirte? ¡Me encantaría! ¡Alguien! ¡Ayuda! Estoy atascado. ¡Vamos, vamos! Bueno. Esto no es bueno. Espero que la caja de belleza tenga algo para esto. ¡Oh! ¡Es perfecto! Este práctico gel me ayudará a desenredar el cabello. ¡Guau! ¡Guau! ¡No te preocupes! El chico araña está en la escena. ¿Qué vas a hacer? Solo relájate y confía en mí. ¡Guau! Mi cabello está perfectamente liso ahora. Y ahora es el momento de entrar en la frontera inexplorada del maquillaje. ¡Oh, mira! Alguien me dejó una pista. Bueno, no hay nada malo en intentarlo. ¡Todo listo! ¿Y ahora qué? Supongo que tendré que improvisar. Debo asegurarme de distribuirlo de manera uniforme. Siguiente paso, sombra de ojos. ¡Uh! El rosa es perfecto para mí. ¿Qué sigue? ¡Bien! Aplicaré un poco de delineador. Y añadiré lápiz labial brillante. ¡Oh! Seguro que amo mi trabajo. No te preocupes. La precisión es mi segundo nombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chu! ¡Oh! ¡No puedo ser que haya hecho esto! ¡Oh! ¡Es tan incómodo! ¡Oh! Bueno, a todo el mundo le pasa, ¿no? Parece que casi ha alcanzado mi objetivo. Pero ¡oh! Mi atuendo es inaceptable. Veamos si puedo encontrar un reemplazo. Esto no sirve. Esto no sirve. ¡Oh! ¿Cuánto? Estos son básicamente los ahorros de mi vida. Bueno, esto es más importante que el iPhone. Me compraré el vestido. Aquí está su pedido, señorita. Gracias y adiós. Bueno, este vestido valió la pena. ¡Es tan elegante! Es hora de probármelo. ¡Oh! Me siento tan hermosa ahora. Y no los necesitaré hoy. Así es como se organiza una fiesta. ¡Aplaudan todos a Tyler! ¡Wow! ¡Mírenla todas! ¿Quién es esa chica? ¡Wow! ¡Wow! Así es. Conozcan a la nueva y mejorada Abril. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Genial! ¡Parece una supermodelo! ¡Modelo! Hola, amiga. ¿Puedo tomarme una selfie contigo? ¡Claro! Muy bonita. Oh, gracias, Tyler. Oye, tomémonos una selfie. ¡Oh, mi vestido! ¿Qué? ¡Ja! Hace lo que pase. Eres una perdedora. ¿Qué le pasa? ¡Es tan grosero! Está bien, Abril. No dejes que te afecte. Fuera de aquí, los nerds no son bienvenidos. ¡Oh! ¡Hola, Jeff! ¡Hola, Abril! ¿Sabes? Creo que tengo una idea. Listo. Mucho mejor. Oye, ¿quieres bailar? ¡Claro! ¡Esos dos son tan lindos! Como sea, los perdedores están bailando. ¿Y qué? Me estás enfermando. Ni siquiera puedo mirarlos. ¿No ves lo estúpidos que se ven? ¡Au! ¡Oh, eso fue increíble! ¡Bien! ¡Uh! ¡Hacen una linda pareja! ¡Oh! ¡Mis dientes! Abril, creo que tienes fiebre. ¡Wow! Bueno, voy a ver qué hay en la tele. Nuestra querida Ladybug acaba de ser derrotada por un vampiro. ¡Eso no puede ser! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Por favor, despierta! ¡Te necesitamos! ¡El mundo te necesita! ¡Te lo ruego! Lo siento, señorita, pero ya no podemos ayudarla. No voy a dejar que esto suceda. ¡Oh! Esto debería funcionar. ¡Oh, sí! ¡Ahora una vez más! ¡Hola, Abril! ¡Acércate un poco más! ¿Y Ladybug? ¡No puede ser! ¡Ahora soy Ladybug! ¡Gracias! ¡Te prometo que te de sentir orgullosa! ¡Ladybug me pasó su manto a mí! ¿Los sueños realmente se hacen realidad? ¡Lindo! Oye, nerd. Veamos qué tienes en el casillero. ¿Miras esto? ¡Es Ladybug! Sabes que nunca serás ella, ¿verdad? ¡Eres solo una perdedora! ¡Oh, ya lo veremos! ¡Tiki, motas! ¡Caía! ¡Oh, oh! Espera un segundo. ¿Por qué estás disfrazada? ¡No, es Halloween! ¡Ja! ¡Perdedora! ¿Ah, sí? Muy bien. Es hora de darte una lección. ¡Oye, déjame ir! ¡Oh! ¡Te juro que no te volveré a intimidar! ¡Oh! Estoy segura de que ya no lo harás. ¡Espera! ¡No me digas qué pasa! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora, para asegurarme de que aprendas la lección. ¡Déjame ir! Espero que te ayude a calmarte un poco. Esto es un adiós, Ladybug. No puedo creer que finalmente me deshice de ti. Este es el mejor día de mi vida. ¡Woo! ¿Qué? Nuestra querida Ladybug está viva después de todo. ¡La han visto en la escuela de Ciudad Guau! Estás bromeando, ¿verdad? ¡Oh! No hay manera de que pueda sobrevivir a mi mordedura mortal. ¡Oh! Odio tanto a Ladybug. Esa rufiana. Mi celebración está totalmente arruinada. ¡Hola a todos! Oye, ¿qué están haciendo aquí? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ladybug ha vuelto! ¡Hola, señor Thompson! ¿L-L-Ladybug? ¡Ups! ¿Tienes que contarnos qué pasó? ¡Sí! ¡Nos morimos por descubrirlo! ¡Basta de duelo! ¡Es hora de hacer selfies! ¡Esto debe ser un milagro! ¡Muy bien! ¡Ya basta de celebrar por el día! Siéntense y prepárense para el examen. ¡Oh! Y entreguen sus teléfonos antes de comenzar. ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Ahora empiecen! Tienen 15 minutos. ¡Oh! Estas preguntas son tan simples. ¡Dios mío! ¡Estoy acabada! ¡Oh! Ya sé. ¡No me falles ahora, amigo! Solo un poco más. Y... ¡Aquí vamos! Veamos cuáles son las respuestas. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Wow! ¡Tómalo con calma! Sí, Ladybug no es la única persona con superpoderes aquí. Cielos, es tan injusto. Oh, supongo que tengo que resolverlo por mi cuenta. Solo tienes cinco minutos más. Oh, es genial escuchar eso. Estoy segura de que no notarán nada. Oh, muy bien, niños. Se acabó el tiempo. Por favor, entreguen sus papeles. Aquí tienes, señor Thompson. ¡Oh, oh! ¡Es la vampiro! No te alejes de mí. ¿A dónde crees que vas? Está bien, eso es todo. Prepárate para afrontar mi movimiento especial. Oh, lo dices en serio. Estoy a punto de morir de aburrimiento. Vamos, Ladybug. Ríndete ya. ¡Mi yo-yo! ¡No! ¡Oh! ¡Mántate alejada de mí! Oh, ¿por qué no simplemente... ¡Oh! ¡Oh! ¡El sol! ¡Oh, vamos! ¡Abre ya! Te estoy hablando a ti. Ahí vamos. Mucho mejor. ¡Oh! ¡Te atraparé por esto! Oh, debes estar bromeando. Esto simplemente no es justo. Oh, gracias a Dios. Finalmente estoy de regreso en casa. Hoy fue agotador. Así que es hora de descansar. Y prepararme para mañana. Oh, solo mira a esa chica. Oh, realmente estoy de suerte hoy. Bienvenida de nuevo, Ladybug. Espero que te guste mi regalo. ¡Hola, Cat Noir! ¿Crees que puedes ayudarme? ¿Debes destruir a Ladybug? Yo destruiré a Ladybug. ¡Buen gatito! Oye, Ladybug. Soy yo, Cat Noir. ¡Oh, Cat Noir! ¿De verdad viniste? ¡Eso es increíble! Bueno, ¿por qué estás parado ahí? Siéntate como en casa. Dame un minuto para pensar. Está bien, solo un momento. Debo destruir a Ladybug. Te traje té. Espero que te guste el Grey. Esto es adiós, Ladybug. ¡Oh, espera! Oh, la misión falló. Allá vamos. Traje el cuchillo. Te cortaré un trozo extra grande. Ahora no escaparás. ¡Oh, no necesitamos eso! Simplemente perfecto. Toma esto. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Debo destruirte, Ladybug. ¡Cálmate, Cat Noir! ¡Tienes que salir de ahí! No te escaparás de mí. Cat Noir fue hipnotizado por el vampiro. Muy bien, todos. Necesitamos el poder de sus me gusta para romper la hipnosis. Allá vamos. Solo un poco más. ¿Dónde estoy? ¡Chichi, guau! ¡Funcionó! ¡Hola, mi Lady! Oye, ¿por qué hiciste eso? Realmente tienes que preguntar. Solo mira el desastre que hiciste. Lo juro, no fue mi intención hacer eso. Bueno, adelante. Empieza a limpiar, gatito. ¿De qué otra manera puedo servirte, mi amor? Esto es simplemente increíble. ¡Delicioso! Cariño, ¿puedo entrar? ¡Oh, no! ¡Es mi mamá! ¿Dónde te escondes, querida? Abril, sale en este instante. ¡Hola, mamá! ¡Hola! Bueno, jovencita, ven aquí. Dime, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, yo... Bueno... Necesito que te sientes y estudies para el examen de mañana. Tienes que mejorar tus notas. Sin condiciones ni peros. ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Es mi señal de emergencia! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Entrega ese bolso! ¡Este es mi bolso! ¡Prueba mi golpe de judo! ¡Oh, muchas gracias por tu ayuda, querida! Bueno, ¿dónde estaba? ¡Oh, no otra vez! ¿Por qué sigue pasando esto? ¡Por favor, tengo que tomar un descanso! Bien, se acabó, al fin. Estoy tan agotada. ¡Abril Green! ¡Despierta, dormilona! ¡Realmente me decepcionaste! ¡Otra F para ti! ¡Oh, vaya! ¿Por qué no estoy sorprendida? ¿Mi señal de emergencia? ¡Rápido, rápido! ¡Realmente necesito la ayuda de Ladybug aquí! Bueno, ¿puedes ayudarme a arreglar mi nota? ¡Por favor! ¡Oh, bien! ¡Aquí convertiremos una F en una A! ¡Chichi! ¡Guau! ¡Gracias, Abril! ¡Es decir, Ladybug! Ladybug vence a Hotmoth. ¡Oh, guau! ¡Qué heroína tan grande y poderosa! ¡Que alguien me ayude! ¡Silencio! ¡Oh, parece que estuve dormida durante años! Espera un momento. ¿A dónde se fue el té? ¡Oh, no! ¡Tengo a tu madre! ¡Ese vampiro secuestró a mi mamá! No te preocupes, mamá. Yo te salvaré. Cariño, simplemente no puedo liberarme. ¡Pagarás por esto, chupasangre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, soy mucho más fuerte que tú, pequeño insecto! ¡Ya lo veremos! ¡Toma esto y esto! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Oye, deja de rascarte! ¡Dios mío, qué batalla tan violenta! ¿Qué debo hacer para ayudar? Oye, ¿podrían ayudarme? Cuenta en los comentarios qué herramientas debe utilizar para cortar esta cuerda. ¿El dinosaurio? ¿El pollo de goma? ¿O la lima de uñas? ¡Oh, gracias por la pista! ¡Ahora solo tengo que alcanzarla! No tienes ninguna posibilidad. ¡Oh, sí! ¡Ríndete ya! ¡Ahora solo me queda morderte! ¡Oh! ¡Mamá, me salvaste la vida! ¡Oh! Muy bien, tenemos que salir de aquí. Lo siento, Ladybug. Creo que realmente me equivoqué esta vez. Simplemente no estoy hecha para ser una super heroína. Pero, lo juro, realmente hice lo mejor que pude. Lo siento mucho. Solo desearía que volvieras. ¡Oh, no llores, Abril! ¡Ladybug, estás viva! Así es. ¡Qué bien encontrarte aquí! ¡No hagas nada de lo que te arrepientas! ¿Quién está ahí? Bueno, eso fue incómodo. Aún no he terminado contigo, Ladybug. ¡No, cualquier cosa menos esto! ¡Para! Muy bien, me voy de aquí. ¿Qué le pasa? Ahora arreglaremos esto. Oh, no creo que lo hagamos. No tienes ninguna posibilidad contra mí. ¡Oh, no! Pero, ¿y...? ¿Qué pasa con mi amuleto de la suerte? ¡Ríndete, Rufián! ¿Qué estás haciendo? ¡Allá vamos! ¿Qué opinas? ¡Eso no es justo! Ahora sal de aquí, perdedor. Estoy abriendo oficialmente una tienda de tatuajes de superhéroes. Primero que nada, configuremos mi lugar de trabajo. No necesitamos nada de esto. Pero eso, lo usaré. Espero que te guste aquí, mi gatito. Oh, este es el lugar, ¿verdad? Buenas noches. Todavía está abierto, ¿cierto? Me gustaría tatuarme el amor de mi vida. ¿Qué? ¿Catúbela? ¡Oh, traidor! Ahora estás en un gran problema. Por supuesto, pasa. Te haré el tatuaje más lindo que jamás haya existido. Ya terminé. Paga y podrás seguir con tu camino. Bien, solo... Un momento. ¿Esto es para mí? ¡Ew! Gracias, supongo. Ven de nuevo. Fuiste de gran ayuda. He vuelto, mi amor. Esto es para ti. Oh, y una cosa más. Mira esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo te atreves! Será mejor que me vaya. Espera ahí. Haré que te arrepientas de esto. Oh, lo siento, gatito. ¿Quién eres? Hola, pequeña Ladybug. Estamos aquí para hacernos tatuajes iguales. Entonces, adelante y tomen asiento. Vinieron al lugar correcto. Muy bien, comencemos. ¡Ew! Bien, perfecto. Ahí están, tortolitos. ¿Tú otra vez? Hoy es nuestro día libre. ¿Cómo te atreves? Quita tus manos de mi pudín. Muy bien, todos cálmense. Son demasiados. Me estoy confundiendo mucho. Demos un paso atrás un momento. ¡Paren ya! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Esto es amor verdadero. Estás acabado. ¡Estoy contigo, pudín! Muy bien. Estoy harta de ustedes tres. Veamos si les gusta esto. No peleen nunca más. Entonces, ¿recibieron el mensaje? Ya nos reconciliamos por completo. Así es como un verdadero profesional maneja las cosas. hola, entrega. Para mí, efectivamente, que tengas un lindo día. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, oh! Hola. Muy bien, señorita. Tiene que recuperarse. Entonces, ¿estás bien? Nada más. Bueno, siéntate como en casa. Todo es tan raro. ¡Cerebro! ¡Qué genial! ¡Claro, yo me encargo! ¡Vamos, adelante! Intenta dejarme hacer mi trabajo. ¡Oh, no! ¿A dónde vas? No puedes dejarme así. Sabes, estamos hechos el uno para el otro. Yo me encargo de eso. ¿Dónde podría estar? ¡Sala, amiguita! ¿A dónde huiste? Oye, ¿has visto una parte del cuerpo perdida en algún lugar? Tenemos que encontrar esa mano lo antes posible. ¿Qué? ¿Ella está por ahí? ¡Misión cumplida! Es hora de volver al trabajo. ¿No quieres? ¿Qué tal ahora? No dolerá ni un poquito. ¡Chichi, guau! ¿Te gusta, huh? Bueno, intenta no volver a perder las extremidades. ¡Uf! ¡Qué cliente tan difícil! Me pregunto quién será el próximo en aparecer. ¡Yo, por supuesto! ¡Oh, hola! Quiero un tatuaje. Aquí mismo. ¡Claro! Oye, ¿tú también estás escuchando eso? Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? Algo no está bien aquí. No me digas que ahora tengo competencia. Creo que sé exactamente quién está detrás de esto. ¡Háganse a un lado! Entonces eres tú quien intenta arruinar mi carrera. ¡Estamos en medio de algo! ¡Esto es horrible! ¡Esto es verdadero arte! ¡Pica, pica! ¡Soy invencible! ¡Esta es la peor tienda de tatuajes que existe! Está bien todos. Necesito su ayuda. ¿Qué tienda es mejor? Cuéntenos lo que piensan en los comentarios. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Cómo pudieron hacerme esto? Es hora de que cierres la tienda. ¡Y no te metas en mi camino nunca más! Realmente me vendría bien una tirita ahora mismo. ¿Un huracán? ¿Quién está ahí? Buenas noches. ¿Pero cómo? Bueno, ciertamente fue una entrada impresionante. ¡Oh, una tienda de tatuajes! ¡Eso es emocionante! He querido hacerme un tatuaje desde hace como 200 años. Entonces adelante y elige tu diseño. Esto. Bien, primero que nada tenemos que deshacernos de esto. No sentirás nada. No se ve tan apetecido. No he comido instintos. Sí, este es un gran tatuaje. Me alegro que te guste. Sabes, creo que quiero otro. Claro, me estás pagando después de todo. Creo que puedo hacerlo incluso mejor que eso. Oh, es simplemente perfecto. Pero ahora llego tarde. Me tengo que ir. ¡Adiós! Por favor, no vuelvas otra vez. Buenas noches, Ladybug. Aún no he terminado contigo, querida. ¡Sigue volando, mi pequeño Akuma! Oh, Ladybug. Entonces, ¿qué tipo de tatuaje quieres? En este lugar hace demasiado calor. ¡Señorita Elsa, no! No hay suficiente nieve. No me vencerás tan fácilmente. ¡Detente ahí! ¿Qué? ¡Achú! ¿Yo hice todo esto? Oh, lo siento mucho. No te preocupes, podemos arreglarlo. Pero primero tenemos que darle una lección a cierta persona. No te metas conmigo nunca más. Wow, eso es un poco excesivo, ¿no? Bueno, calentemos el lugar. ¿Ves? Te lo dije. Oh, no me siento tan bien. Señorita Elsa, ¿estás bien? No, realmente no lo está. No podemos dejar que sufras daño. Bueno, eso está mucho mejor. Ahora trabajemos en ese tatuaje. ¡Qué bien! ¡Tan elegante! Este es mi mejor trabajo hasta ahora. Vamos a meterte en el congelador ahora. Pon la temperatura lo más baja posible. Y simplemente espera. ¡Todo listo! Bienvenida de nuevo, señorita Elsa. Es lo más bonito que he visto en mi vida. Me alegro que te guste. Eso requiere una propina generosa. Que tengas una buena noche. Pero, ah, eso es. Bueno, lo que sea. Dinero es dinero. ¿Ahora quién eres tú? Hola, soy Barbie. Bien, ¿quieres hacerte un tatuaje? Bueno, verás. Creo que perdí la cara. Necesito que me la vuelvas a poner. ¿Puedo hacer eso? Cuanto más brillante, mejor, ¿verdad? Eso sí que es una apariencia digna de Barbie. ¡Me encanta! Pero todavía estamos olvidando algo. Las cejas. Ups, eso no es bueno. Bueno, apúrate y arréglalo. Sí, claro, solo un momento. ¡Esto es atroz! Que no cunda el pánico, sé exactamente qué hacer. ¡Perfecto! ¿Estás segura de eso? Esa es una apariencia muy elegante. Oh, claro, tenemos una amplia selección de plantillas aquí, señorita Barbie. ¿Quieres cejas nuevas? Esto se encargará de eso. Oye, ¿realmente funcionó? Entonces no olvides dejar propina. ¿Crees que también puedes encargarte de mi manicura? Será un placer. El rosa nunca pasa de moda. ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Cómo se supone que debo trabajar así? Ningún costo es demasiado alto para mi estilo, Ladybug. Adiós. Adiós, supongo. Tengo que deshacerme de las uñas de Barbie. Vamos, vamos. Oh, ¿qué debería hacer? Eso es mejor. Sigamos adelante y trabajemos en una manicura de superhéroe adecuada. Oye, Ladybug, ¿puedes hacerme un tatuaje de máscara? Hmm, quiero parecerme a ti. ¿Qué piensas? Hmm, sí, de ninguna manera. Esta tienda es solo para superhéroes. ¡Vamos, por favor! Rogar no funcionará. Ya te dije que no. ¿Tú otra vez? Se acabó para ti, Ladybug. ¿Podemos hablar de esto? ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué? Ups, lo siento, señor. En cuanto a ti, ya no soy tu mayor fan. Espera, ¿todavía quieres el tatuaje? Fuiste de gran ayuda hace un momento. Debería pagarte con algo. Oh, Ladybug, eres la mejor. Una cosa más. Chichi, guau, ¿esto es para mí? Voy a la escuela de niños ricos. Felicidades, cariño. Diviértete. Chichi. Chichi.